El calendario estrena el inicio de una declaración. El calendario estrena el inicio de una declaración. Miradores y altas chimeneas se recortan sobre las aguas del Atlántico. El flamante edificio del Palacio Consistorial, aquel antiguo ayuntamiento, que muchos añoran, estaba recién construido. Muy cerquita de aquella calle Carmen, recién empedrada, se encontraba la céntrica plaza de la Constitución, entrañable y acogedora, antesala de la primitiva iglesia desaparecida. A su alrededor van surgiendo edificios señoriales que hablaban de la bonanza económica y de la prosperidad de sus habitantes. Hace diez años celebramos el origen de las centenarias palmeras, el paseo que hoy es, para el isleño, un signo de identidad. Mientras, el paisaje del puerto, con barcos de vela y galeones, eran la mejor carta de presentación en los principales medios gráficos del país. La farmacia de Don Ruperto, el bazar Llobel, la pastelería de Pavón, la imprenta Bautista, donde se imprimía el periódico La Higuerita, y el salón Circo Victoria, eran el reflejo de una sociedad con inquietudes culturales, afán de progreso y modernidad. La transformación de la mujer, sobre todo para el protagonismo de la mujer, que inicia entonces la reivindicación de la igualdad y la lucha por sus derechos, frente a los privilegios que gozaba el género masculino. Existían dos bandas de música y tres periódicos Una biblioteca municipal, que contaba con el Ateneo Popular Donde organizaban concursos y certámenes culturales literarios Además, se edita el primer álbum de fiestas del Rosario Con portada a color Durante la alcaldía de Román Pérez Y gracias al mecenazgo de su familia Se construye el conjunto de escuela y capilla Que conocemos como la ermita Inaugurada al año siguiente Y que desencadena un efecto dominó en lo sucesivo Con la construcción de la Casa Gildita y la Casa Rosselló Se embellece el Paseo de las Palmeras Con una artística fuente Bancos biblioteca y farolas de forja Obra atribuida al arquitecto Aníbal González El eclecticismo estético aparece en fachadas peculiares Como el Café Lulú Que aún conserva parte de su encanto Y cómo no Los estudios de fotografía inmortalizaban las máscaras Pierrot y polichinelas Colombinas Bufones Arlequines Y damas Con polisones O miriñaques Aparecen las agrupaciones femeninas como las corsarias Competían con los bandoleros Los fantomas Zeta Y los gitanos Destaca la comparsa Noche y Día De Diego Rodríguez el Mellizo Aparecen grandes letristas como Hilario Flores El polifacético comediante Ramón Martínez Romero El cadáver El espectáculo que comienza a continuación Pretende reflejar aquella época de esplendor Y cómo bailaban los divertidos ritmos de moda Que hicieron disfrutar a nuestros abuelos Sirva como homenaje a aquellos hombres y mujeres Pioneros de nuestro carnaval numerator De la año Hilario De laорон Un trabajo Entre De la Hilario Esplendente Sih C putöns Ad Officas Compensa L Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Para ver el video. Gracias. ¡Esa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!